tienes una cámara reflex o mirrorless estás iniciando de la fotografía y solo disparas en modo automático quédate a ver este vídeo porque a partir de aquí va a empezar a cambiar tu vida fotográfica hola qué tal yo soy chico y bienvenidos de nuevo a este canal este vídeo es muy cortito evidentemente aquí no vas a aprender a controlar tu cámara vale simplemente te voy a decir una cosa quédate hasta el final del vídeo porque ahí es donde te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para aprender a manejar tu cámara en modo manual vale porque si estamos empezando con la fotografía tenemos una cámara nueva la sacamos de la caja y vamos a cualquier sitio a hacer fotos que es lo que nos más nos interesa verdad pero pronto te vas a dar cuenta que no vas a obtener fotografías muy diferentes de lo que puedes hacer con un teléfono móvil de acuerdo entonces es imprescindible es digamos la base de la fotografía es saber controlar digamos la exposición en modo manual y todas las cámaras digamos que actúan con los mismos parámetros de acuerdo en cuanto a exposición cada cámara es un mundo pero si es verdad que digamos que tenemos que partir de esta base que tienen todas las cámaras fotográficas que es saber exponer correctamente saber enfocar evidentemente esto digamos es la base a partir de ahí ya podemos hacer todo tipo de fotografía podemos aprender técnicas más avanzadas podemos aprender composición tal y como estas imágenes que te estoy mostrando aquí de acuerdo entonces lo impresionante lo impresionante no lo imprescindible es saber controlar tu cámara en modo manual te voy a mostrar un vídeo que pertenece a una clase de iniciación a la fotografía que hice durante el confinamiento estas clases se impartían vía online y con este vídeo lo que pretendía era pues captar gente para realizar un curso de fotografía digamos que así es un poco como sobrevivió a lo del tema de del confinamiento y el inicio de la pandemia de acuerdo entonces este vídeo no lo van a tener siempre de acuerdo si estás viendo este vídeo ahora es porque ese vídeo pues lo tengo ahora mismo en abierto realmente está un oculto dentro de youtube vale porque no me interesa tenerlo tenerlo público lo tengo en oculto y bueno pues yo creo que sin más dilación no vamos a empezar digamos a aprender fotografía de verdad digamos aprendiendo primero los valores de cámaras es una clase de una hora y media donde todo te lo voy a dar muy masticado así que estate atento o atenta tienes que hacer simplemente dos cosas la primera estar suscrito aquí al canal de acuerdo esto es imprescindible de acuerdo oye suscríbete y segundo pincha aquí en este vídeo que es digamos esa clase de aproximadamente una hora y media espero sinceramente que aprendas mucho que te diviertas con tu cámara que te diviertas con tu fotografía venga chao